Amigos, 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 tengan todas y todos muy, pero muy buenas noches, buenas noches con todas y todos. La verdad, estamos justamente acá. Permítame un segundo. Ahora sí, estamos más que listos, listos, listos. Tal vez estás, Mauricio, por ahí. Mauricio, Mauricio, levántame la manito, por favor. Levántame la manito para poderte, para poderte ubicar. A ver, Mauricio, ¿cuál de los dos, Mauricio? Porque tienes dos cuentas aquí, Mauricio. A ver, yo creo, aquí, justamente. Activa tu micro, Mauricio, por favor. Ya, ya, ya. Ahora sí, estamos más que listos, la verdad. Bien, bien, bien. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todo nuestro equipo de Expert Moment. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para nuestro máster Emanuel. Le enviamos un saludo muy especial a él. Le deseamos pronta recuperación. Está pasando, pues, por un momento delicado de salud, pero sabemos y estamos seguros de que pronto lo tendremos nuevamente aquí, presentando este gran, gran proyecto. Para todos ustedes, nuestros socios, nuestros colegas, nuestros invitados, una muy feliz noche. Me presento, mi nombre es Mauricio Monroy. Yo soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Llevo desarrollando estos proyectos de inversiones digitales aproximadamente hace seis años. Hago trading en criptomonedas. He trabajado para algunos fondos de inversión. Y en este momento realmente me complace, me complace estar en este megaproyecto. Un proyecto novedoso. Un proyecto que realmente estamos seguros de que va a romper todo tipo de esquemas. Un proyecto diferente a todo lo que conocemos. Para mí es algo muy diferente. Durante seis años he trabajado en muchos, muchos proyectos. Pero este hace la diferencia. Y eso es lo que hoy me tiene a mí aquí y a muchos de ustedes aquí. Así que para presentarles, para presentarles mucho más detalladamente de lo que es Expert Moment. ¿Cómo funciona este gran proyecto? Tenemos a un invitado de lujo. Desde el lindo país de Ecuador. Tenemos nuestro invitado que es Luis Sarango. Una persona profesional. También tiene aproximadamente seis años de experiencia en el mundo de las inversiones, en los mercados financieros. Una persona que ha consolidado equipos importantes a nivel mundial en otros proyectos. Y él se encargará hoy de explicarle a cada uno de ustedes, a todos nosotros, de explicarnos en qué consiste Expert Moment. ¿Por qué esta compañía, en tan solo 15 días, ha acaparado la atención a nivel mundial? Tanto de las personas que desean invertir, tanto de los líderes, líderes con mucha experiencia y también de traders profesionales. Ha acaparado todas las atenciones a este gran, gran proyecto. Un saludo para todos ustedes a nivel internacional. Por favor, colóquenme en un 7, si nos escuchan bien. Colóquenme en un 7, por favor. Un 7, un 7, un 7. Un 7, un 7, un 7, un 7. Colombia, saludos. Ecuador. Hola, hola, saludos. 7, 7. Exacto, eso me gusta. La energía, la energía. Yo los invito a todos ustedes a que estén hoy desde Perú. Saludos, saludos. Perú, Colombia. Excelente, me gusta la energía. Los invito a todos ustedes de que estén muy conectados. Muy enfocados a la información que hoy les daremos. Es una información de gran valor, se los aseguro. Si ustedes hoy, por primera vez, están entrando a este espacio, se los aseguro. Se los aseguro que después de terminar este espacio, esta gran presentación de negocios, se los aseguro que ustedes van a querer, de una, registrarse, de una, entrar y hacer parte de esta gran empresa que se llama Expermoment. Sin más preámbulos, mi querido Luis Zarango, mi gran máster de Ecuador, Eminencia. Te deseo el paso para que, por favor, nos compartas esta gran oportunidad a todos. Perfecto, me dice que no se escuchaba el audio. Disculpen, disculpen. Bueno, volviendo nuevamente. Disculpen, más bien, no ha estado activado el micro. Como les decía, realmente para mí es un verdadero, verdadero placer poder compartir con ustedes información de este tipo que realmente sigue impactando de una manera bastante, bastante fuerte el criterio, ojo con esto, el criterio formado de muchas personas con años y años de experiencia. Si bien es cierto, Mauricio Monroy, desde la bella Colombia, un compañero con el cual ya nos conocemos ya varios meses, en este caso ya más de un año prácticamente, ya nos llevamos conociendo, y pues hemos hecho mancuerna en varios proyectos, en este caso vinculados a todo el escenario de negocios. Si bien es cierto, este proyecto de Expert Moment está llamando la atención de varias personas, como les decía, con un criterio y con un vasto conocimiento en el tema de negocios. Si bien es cierto, el proyecto de Expert Moment, este nuestro proyecto, realmente todavía no ha iniciado. Y pese que no ha iniciado, ya estamos con más de 30 mil, exactamente 30 mil personas en la organización. Al día de hoy, exactamente hablando con todo el equipo, tenemos una organización de aproximadamente 30 mil personas ya registradas. ¿Por qué? Ahora ustedes dirán esto, pero ¿por qué, Luis, ya hay una comunidad de 30 mil personas sin antes haber iniciado? Si bien es cierto, a la última semana del mes pasado, en este caso de diciembre, se empezó a hablar y se empezó a conversar de lo que realmente estaba haciendo Expert Moment tras bambalinas, tras, como decimos, tras cámaras, ¿no? Y pues esto fue llamando la atención de muchas personas, como les decía, con un criterio bastante, bastante, digámoslo, formado, con un criterio, vaya que varios años de experiencia, y pues son estas personas las que han ido pasando el voz a voz y hemos sido nosotros, como Mauricio, como las personas de México, de Estados Unidos, un saludo para la gente de Estados Unidos, un saludo fuerte para la gente de México, de Argentina, que nos están saludando, nos están acompañando desde Perú también, desde Colombia, desde Guatemala, también está aquí desde El Salvador, gente de El Salvador también, formando parte ya activa de este proyecto. Si bien es cierto, todavía no hemos empezado con la oferta pública de los servicios que realmente ofrece Expert Moment al público, pero es eso lo que realmente está impactando más y más a las personas, porque esto realmente no es más de lo mismo. ¿Por qué? Estamos hablando de que lo que trae hoy por hoy Expert Moment al mercado es algo, pero realmente que está cambiando el chip a los networkers, el chip a los inversores, el chip a cada usuario que se digna ver más allá de lo tradicional, ¿no? Pues bien, cuando hablamos de lo que es Expert Moment, hablamos de un trading automatizado, donde cualquier usuario, ojo con esto, donde cualquier usuario, inclusive cada usuario, tendrá el control total de su dinero en todo momento. Ahora bien, cuando hablamos realmente de este tipo de presentación, de este tipo de proyecto, nos enfocamos realmente que es posible, es posible poner a trabajar nuestro dinero en piloto automático, ¿sí? No estamos hablando de que necesitas un vasto conocimiento en el tema de trading para poder incursionar en estos mercados. Eso es lo que nos hacen ver normalmente en los colegios, en las universidades, que nos dicen, oye, fulanito, sultanito, Juanito, Pepito, Luis, necesitas varios miles de millones de dólares o varios millones de dólares para poder formar parte de los inversores en los mercados bursátiles y extra bursátiles, y más aún en el mercado de los criptoactivos. Pues bien, ¿qué les puedo decir en este caso? De que eso es totalmente falso, porque cualquier persona con una módica cantidad puede formar parte de los grandes mercados, en este caso de los inversionistas, en todo el escenario, en todo el nicho de negocios, de lo que es la bolsa de valores directamente, ¿sí? Cuando hablamos directamente, ajá, Luis, pero, ajá, tú me dices que puedo poner a trabajar mi dinero de forma automática, perfecto, ¿pero dónde? ¿Ya? ¿Pero dónde? Ahora, la respuesta es sencilla. Existen varias opciones. Muchas personas ya tal vez usemos esas varias opciones. Inclusive, muchas personas tendremos tal vez pólizas a plazo fijo en la banca tradicional o en su defecto. Los ahorros los ponemos en el banco tradicional, en las cooperativas de ahorro. Pero con esto nos dan un insignificante, prácticamente una insignificante bonificación por dejar nuestro dinero en el banco. Y son estos bancos los que trabajan nuestro dinero en estos nichos de negocio. Ahora bien, la segunda opción de dónde podemos hacer negocios, pues la forma tradicional, un negocio, ya sea un abarrote, una tienda, un cyber, pero todo esto, ¿qué hace? Que todo se te vaya depreciando con el tiempo. Y esto estamos hablando de la recuperación de tu capital y vaya que es a largo plazo, ¿no? La tercera opción donde puedes invertir también, estamos hablando en las diferentes plataformas de inversión. Unas realmente que vienen con buena intención, pero la mayoría realmente vienen con una mala intención, que es de tomar tu dinero y uno, dos, tres, seis meses y hasta luego. Ahora, ¿cuál es esa cuarta opción que realmente está hoy por hoy realmente impactando? Impactando, miren, pese a que no hemos empezado, ya estamos con 400 personas en sala sin que tengamos una oferta pública en el mercado todavía. Entonces, hablamos del proyecto Expert Moment, ¿sí? El dinero siempre en tu cuenta con un riesgo bastante controlado, ¿sí? Ojo, ojo con lo que estamos diciendo, con un riesgo bastante controlado. No estamos hablando de que, oye Luis, ¿cuál es el riesgo si yo invierto en Expert Moment? Primero que todo, el control, como lo explicamos a cada momento, cuando enfatizamos a cada momento, de que el control lo tienes siempre tú. ¿Por qué? Ahí viene la respuesta. Porque nosotros trabajamos directamente con brokers, es decir, cualquier usuario, cualquier usuario puede abrir una cuenta, en este caso, en un broker. ¿Qué es un broker? Para las personas que no conocen, un broker es una entidad intermediaria financiera. La que realmente es la entidad avalada para poder aceptar tus compras y ventas en los mercados bursátiles y extrabursátiles. Ahora bien, cuando hablamos de que nosotros podemos trabajar directamente y de forma controlada, de forma realmente teniendo el control, estamos hablando de esto. Cualquier usuario que quiera incursionar en los mercados de inversiones de este tipo, lo puede hacer inclusive sin pertenecer a Expert Moment, puede abrir una cuenta y de manera personal, puede trabajar en estos mercados, sin ningún problema. Ahora, ¿qué trae Expert Moment al público? Realmente trae esto, creando una cuenta, depositando como depositando en un banco, depositas en cualquiera de estos brokers de tu elección. En este caso, pues lo que haces nada más es crear una cuenta en el broker, depositar esta cuenta y comprar o adquirir prácticamente una licencia para poder conectar con los servicios de Expert Moment. Pues bien, antes de pasar a eso, puntualizamos muy bien que cualquier usuario puede, puede realmente formar parte de los mercados bursátiles creando una cuenta en el broker de su preferencia y probar que realmente puede hacer este tipo de operaciones. Claro está, para poder incursionar ya entre compras y ventas, debes tener un conocimiento. Ahí es donde entra realmente Expert Moment. ¿Cómo así, Luis? ¿Cómo así me dices de que tenemos una estrategia ganadora? ¿Cómo es que puedo yo formar parte directamente sin tener el conocimiento? Pues bien, cuando hablamos de tener el control, cuando hablamos de crear una cuenta en un broker o un banco que realmente presta los servicios para poder comprar y vender en el tema de los mercados bursátiles y extrabursátiles, estamos hablando de esto. ¿Cuál es el proceso que normalmente vamos a lanzar al público? Es este. Habilitamos una cuenta en el broker, ya sea Deriv, ya sea Equation, ya sea XM, ya sea EGNES, ya sea el broker con el cual el equipo de operaciones esté trabajando, va a ir sacando día con día nuevos brokers con los cuales va a poder trabajar, se va a poder trabajar en este caso. Ahora, la estrategia o el proceso a seguir es el siguiente. Creamos una cuenta en el broker, en este caso en el broker con los cuales los MasterTrader trabajan, nos damos de alta en ExpertMoment y en este caso conectamos nuestra cuenta prácticamente del broker con el equipo de operaciones de ExpertMoment en este caso, con el equipo de MasterTrader. Ahora bien, tanto es el impacto que estamos causando hoy en día que realmente, realmente estamos, estamos visualizando un escenario bastante, bastante potencial que justamente por eso mismo es de que desde esta semana ya empezamos con las pruebas ya en otros brokers para ver que la operativa funciona de una manera bastante, bastante sólida, bastante confiable, ¿no? Les decía, el proceso a seguir es este que ven ustedes en pantalla. Creamos una cuenta en el broker, adquirimos una licencia y ojo con esto, si el producto no te gusta, usted da un paso al costado. Ahora bien, hablamos aquí en esta lámina de una licencia gratuita para poder formar parte, en este caso de ExpertMoment con su equipo de traders y pues en este caso ser beneficiados de los, de las estrategias en este caso y del profit que genera nuestro equipo de operaciones. Ahora bien, cuando hablamos de cuáles son los beneficios que normalmente tenemos, pues si bien es cierto, tanto es el impacto que estamos causando de una manera muy modesta, estamos hablando de una media variable del 2 al 5% por día de lunes a viernes. Esta efectividad del equipo de traders, ojo, este porcentaje de efectividad aquí presentado en esta diapositiva no es una, no es una garantía ni una promesa de ganancia constante. Entiéndase bien esto y vaya a esta diapositiva para aclarar lo siguiente. Siempre, siempre, siempre es bueno, siempre es muy responsable hablar con el, con, con los, con los amigos que nos escuchan, que nos ven al otro lado del ordenador, al otro lado del teléfono y efectivamente todo tipo de negocio, queridos amigos, queridas amigas, tiene un riesgo. Absolutamente todo negocio. Quien le diga que ningún, que este negocio no tiene riesgo, no vas a, no vas a verte afectado, le estaría mintiendo. Nosotros a través de todo lo que se está haciendo en Expert Moment, realmente estamos minimizando absolutamente todos este tipo de riesgos fuertes, ¿no? Y pues por ende también exponemos, inclusive sugerimos a las personas de que no pongan capital, no pongan dinero que realmente represente esa estabilidad tanto familiar, perdón, tanto personal, familiar y social. Si van a inyectar capital en este tipo de negocios, ojo con eso, en este tipo de negocios, pues hagan con el capital que realmente no lo vayan a necesitar, ya sea durante un tiempo o en su defecto, si pasare algo que este tipo de mercados o inversiones realmente se proyectan a eso, ¿no? A tener un grado de riesgo bastante fuerte, pues es preferible, queridos amigos y amigas, que no lo hagan. Ahora bien, si bien es cierto lo que ofrece Expert Moment, ¿cómo podemos formar parte de este escenario? Pues como les decía hace un momento, es simple. Primero, registramos una cuenta en el broker. De segundo, nos damos de alta, en este caso, con el enlace que nos da nuestra persona patrocinadora, ¿sí? Ahora, tanta es la seguridad con la cual se está trabajando en Expert Moment, que realmente lo que ofrece en primera instancia la empresa es de que la persona, cualquier persona que sea, pueda adquirir una licencia gratuita. Ahora, ojo con eso, la persona no tiene que pagar absolutamente nada, adquiere una licencia gratuita y prueba los servicios del equipo de operaciones de Expert Moment, ¿sí? Ahora, si los servicios, en este caso que estamos hablando, le gustan, pues ya hablamos otro idioma en este caso. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la licencia gratuita, pues realmente esta semana probamos y vemos que los resultados son como me los habían comentado, ¿no? Yo puedo adquirir cualquier tipo de esta licencia, de 50 dólares hasta 12,800 dólares la licencia. Ojo, ese sería el pago por el servicio, en este caso, de la conexión del software. Aparte, ahora dirán ustedes, pero solo 12,000 dólares para pagar por un software, sí. Pero, ¿qué representa hacer una inversión de 12,800 dólares? Se representa esto. Si bien es cierto, tanto es lo que se está realmente haciendo en Expert Moment, que se ofrece esa posibilidad a cualquier persona de crear una, de tomar una licencia gratuita y poder invertir hasta 150 dólares, el mínimo en cualquier inversión es de 100 dólares, ¿sí? De 100 a 150 puede la persona invertir. Inclusive, puede quedarse con esa licencia gratuita, por el momento no tenemos otra disposición, pero hablamos de que en este caso la persona puede probar con la licencia gratuita e invertir hasta 150 dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que gana realmente Expert Moment? Primero que todo gana el 75% en este caso del monto de la licencia, que también de eso también se va para el tema de la sostenibilidad de la empresa como tal. Ahora bien, como ustedes pueden ver, el 50% de la tarifa de ganancia, ¿qué es, Luis? Luis, pues bien, cuando hablamos de un profit, de un profit semanal, Expert Moment les establece a cada usuario que del profit semanal, el trader tiene que comer también por sus servicios. Ahora bien, si en esta semana el equipo de operaciones les hace generar 100 dólares de ganancia, ejemplo, 100 dólares de ganancia, 50 dólares es de propiedad del dueño de la cuenta y los otros 50 dólares se los distribuye entre el equipo de operaciones y entre la estructura a 10 niveles. Esto de acuerdo al monto de la licencia. Si bien es cierto, ustedes pueden ver que la licencia gratuita, la de 50 y la de 100, del profit que saque semana a semana el equipo de traders en sus cuentas, le va a retener el 50%. Ese 50% se distribuye, como les vuelvo y repito, en la mitad del 50% en el equipo de operaciones y la otra mitad del 50% en una estructura de negocios a 10 niveles. Ahora bien, cuando hablamos de una licencia, ¿cuál es el beneficio de comprar una licencia de 200 dólares? Es de que podemos invertir hasta 2,000 dólares y el débito que me hace la empresa en este caso ya no va a ser del 50% de mis ganancias, sino que va a ser sobre el 40%. Es decir, 60 para mí, 40% se lo retiene la empresa para el tema de la mitad para el equipo de operaciones que hizo ganar eso y la otra mitad para la estructura en 10 niveles. Y así vamos subiendo. La de 400 hasta 4,000 con un 40% igual. La de 800 con 8,000 de inversión máximo y ahí ya viene la diferencia. La de 800 y la de 1,600 ya no me van a descontar ni el 50 ni el 40. Del profit que saquen semana a semana me van a descontar el 30%, es decir, un 70-30. 70 para mí como dueño de mi cuenta y el 30% me lo retiene la empresa para, en este caso, distribuirlo entre el equipo de operaciones y, en este caso, la organización a 10 niveles. Ahora bien, la licencia de 3,200 me permite a mí invertir hasta 32,000 dólares y me descuenta solo el 25%. ¿Sí? Es decir, 75-25. 75-25. La de 6,400 y la de 12,800 tiene una particularidad. Dirán, las dos son sin límite, perfecto, y las dos son 80-20. Pero hay una gran diferencia acá. Cuando hablamos de acudir a este tipo de licencia, hablamos de las personas que hacemos redes, las personas que tenemos estructuras, las personas que tenemos equipos, necesitamos ir avanzando a los siguientes rangos y poder cobrar todos los niveles. ¿A qué me refiero cuando hablo de un plan de negocios como tal? Si bien es cierto, cuando la persona no solo es inversionista, sino que le gusta invitar, le gusta promocionar, en pocas palabras, es un networker, es un constructor, pues hay un plan de negocios para esta persona. ¿Sí? Hablamos de que por cada licencia vendida, el 25% viene como referencia directa. Primero, ahora, esta parte es la que realmente, realmente le destapa, digamoslo así vulgarmente, le destapa los sesos a cualquier network. ¿Por qué? Porque hablábamos hace un rato de que la licencia, la licencia de 800 le permite cobrar, en este caso, hasta los seis niveles. ¿Sí? Pero claro está, necesita alcanzar un rango de, en este caso, ejemplo, la licencia de 800 hasta seis niveles y tiene que tener un rango oro. ¿Sí? Pero esto vamos a hablarlo más después, en las próximas presentaciones. Ahora solo me quiero enfatizar en esto, en esta diapositiva. Si usted, me imagino que la mayoría ya hizo cuentas, ya hizo números rapidito aquí. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de estas ganancias, de esos porcentajes, pues nosotros podemos visualizar, en esta diapositiva, que el 16% estamos en los cinco primeros niveles, el 16%. 16 por 5 estamos hablando del 80%. El 80% se distribuye en los cinco primeros niveles. Y en los otros cinco restantes, es decir, del sexto al décimo, el 4%. 4 por 5, 20 más 80, el 100%. Dirán, oye, pero está dando demasiado a la empresa. No. Está dando el 100% de lo que realmente está cobrando en ganancias. Es decir, cuando hablamos hace un momento de los 50 dólares que le queda para la empresa, en este caso, la empresa distribuye 25 dólares para el equipo de operaciones y los otros 25 se distribuyen en estos 10 niveles, en estos 10 niveles. ¿Sí? Por ende, es de que se cobra diferentes tipos de licencias, una por la capacidad que le permite invertir a la persona y otro, la capacidad que le permite cobrar en estructuras. Por eso es que se elabora este plan de negocios, pero no del dinero de la gente, sino que del dinero que se generó por las compras y ventas de todo lo que hacen trading, en este caso, del equipo de operaciones. No estamos hablando de que esto se genera de, ah, no, del dinero de la persona que entró me van a pagar a mí. No, señores. Aquí estamos hablando de el profit generado semana a semana es todo esto. ¿Sí? Ahora bien, un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que puede pasar y de lo que normalmente pasa en este tipo de negocios a las personas que construimos equipos. Si bien es cierto, esta lámina está hecha para cobrar a 10 niveles de profundidad y semana a semana, ¿no? Con una red de 3x3, ejemplo nada más, y con una inversión de 200 dólares. Pero sabemos muy bien y también, perdonen, perdonen, pero con el 2% de rentabilidad al día. Pero realmente los resultados que se han visto aquí en este proyecto han sobrepasado eso por 5 o 10 veces más inclusive en ocasiones. Diariamente. Ahora, por eso es que cuando hablamos de este tipo de proyecto que es totalmente algo muy modesto hablar de 200 dólares de una red de 3x3 podemos hacer esto sin ningún problema semana a semana. Ahora bien, cuando hablamos de esto es de una red de 3x3 cada persona con 200 dólares, pero sabemos que eso no pasa porque hay muchas personas que tienen la capacidad de invertir cantidades mucho mayores y pues de hecho lo hacen y pues efectivamente se puede generar ese tipo de montos inclusive hasta mucho más, hasta muchísimo más. Ejemplo, con una red de 3x3 con 200 dólares y con el 2%, ganancia semanal. Imaginen este escenario. Muchos dirán, Luis, pero eso es muchísimo, no es muchísimo cuando hablamos de una estructura que se puede hacer. Con una red de 3x3 con 200 dólares mismo, no estamos hablando de mayor capital, pero con un rendimiento del 10% diario. ¿Sí? Estamos hablando de que eso se puede cobrar a la semana, una sumatoria de todo eso si hacemos una buena estructura. Amigos y amigas, realmente, realmente cuando hablamos de este tipo de negocios, muchas personas, muchas personas, muchas personas tal vez por todo, por todo lo que, por todo lo que hemos pasado, realmente estamos temerosas. Yo me, yo me uno a todo esto, ¿no? Me acuerdo cuando hablábamos con Mauricio, con Raimundo y con parte del equipo que está hoy por hoy formando parte de aquí, de Expert Moment, realmente ya no queríamos volver a hacer ningún tipo de negocio de que normalmente es más de lo mismo, más de lo mismo, pero cuando nos hablaron de este proyecto, cuando nos hablaron de que realmente se puede hacer algo diferente y teniendo el control 101% de las veces, realmente ahí captaron nuestra atención y pudimos conversar. Y es también importante nuevamente exponerles a todas y todos que este tipo de negocio realmente no, como lo dice la nota, ¿no? Las cifras que hemos mostrado en toda la presentación son de carácter ilustrativo y no deben ser consideradas una garantía de ganancia. Todo es prácticamente muy volátil en este tipo de negocios. Vuelvo y repito a las personas que, que, que tal vez estén considerando esta opción de negocios, realmente dénse la, dénse la oportunidad porque yo me la di, Mauricio se la dio, Raimundo se la dio, Luis, o sea, tantas personas que estamos hoy por hoy confiando nuevamente en un modelo de negocio diferente. Diferente ¿por qué? Porque el 100% del tiempo, 100% de las veces, todos y cada uno de ustedes y yo tenemos el control de nuestro dinero. Inclusive, nosotros podemos retirar de nuestra cuenta del broker cuando nosotros queramos, desconectamos nuestra cuenta y volvemos cuando nosotros queramos también. ¿Por qué? La licencia que nosotros compraremos es indefinida, no tiene tiempo de caducidad, ¿sí? No es que te va a costar por tres meses, por seis, por doce, no, es indefinida. Yo puedo estar un mes trabajando y el otro mes no puedo trabajar y al tercero vuelta, vuelvo e invierto, lo puedo hacer. Entonces, amigos y amigas, no quisiera pasar al plan de negocios ahorita, perdón, al plan de rangos por temas no solo de tiempo, sino que me gustaría que eso lo veamos en las próximas presentaciones, porque realmente al momento de hablar cómo se controlan las pérdidas. Mira, cuando hablamos de un apalancamiento en una cuenta broker, yo voy a responder de manera muy general todas las preguntas que se han hecho que son repetitivas. Pues bien, realmente me gustaría que todas las personas en sala tomemos contacto con la persona que nos invitó a este Zoom, ¿sí? Realmente con la persona que nos invitó a este Zoom y poder en este caso aclarar las diferentes dudas. Primero, ahora bien, como les decía, todas las personas lo único que tenemos que hacer es darnos de alta en una de los brokers que tipifica en este caso el equipo de traders. primero, ¿sí? Ahora, con el tema directamente de las conexiones, recordemos nuevamente, recordemos equipo nuevamente que todas las personas, todas las personas en este caso van a tener acceso al público de este servicio, de esta oportunidad de negocios realmente a finales de este mes, ¿sí? se está trabajando en toda la parametrización tanto de la organización como todo lo referente a las conexiones de los software con los diferentes brokers, ¿sí? Desde esta semana ya se empezó a las pruebas ya con el MT4 y MT5 en uno de los brokers de EINES, ¿sí? Entonces, en este caso, prácticamente lo que debemos hacer realmente para empezar es darnos de alta tomar una posición que no nos cuesta nada, es totalmente gratuito y pues con esto iniciar y no que nos cuente el vecino, la vecina o el amigo o la amiga de los resultados que ellos están generando, no, ustedes también pueden generar sus propios resultados con una inversión mínima de 100 dólares porque la licencia es gratuita. Si los servicios de Expert Moment no les son de su agrado, pues sencillamente no ha pasado absolutamente nada. Dan un paso al costado y pues pueden tomar el rumbo que a bien tengan. Pero amigos y amigas, vuelvo y repito, tengo más de 100 preguntas que la mayoría son las mismas que como cuándo se conecta, cuándo se conecta. Realmente el software se va a conectar con, bueno, ya se está conectando con varios de los bloques que se ha tipificado, por favor, conversen con la persona que les invitó a esta reunión, conversen con sus patrocinadores, por favor, que ya tienen toda la información ya para que les puedan compartir a ustedes y con esto también se pueda continuar avanzando, ¿sí? Vuelvo y repito, a finales de este mes es público Expert Moment para el mundo. Amigos y amigas, no sin más, no sin más, no sin más, no sin más, me despido, realmente les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la República del Ecuador, a todas y todos y pues nada, invitarles a que tomen posición, se contacten con la persona que les invitó a esta sala de Zoom y pues para luego estar de amigos y amigas, nos vemos en una próxima, bye bye, buenas noches, chao chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.